Para dar cumplimiento al mandato constitucional, el presidente Alejandro Maldonado Aguirre acudió este día al Congreso de la República, donde rindió su informe de gobierno ante los diputados de la recién instalada octava legislatura. En su discurso, el mandatario hizo hincapié en las condiciones en las que asumió el poder, las cuales calificó de históricas, por la presencia multitudinaria de una sociedad movilizada por sí misma, sin dirigentes ni caudillos que identificaran una corriente partidista o una visión ideológica, cuyas peticiones trató de atender, con honradez y de coro. Las condiciones históricas en las que asumí la presidencia de la República ocurrieron en escenarios inéditos porque nunca había sucedido que un régimen se derrumbara sin la precedencia de situaciones de violencia. Tampoco antes la caída fue causada por la presencia multitudinaria de una sociedad movilizada por sí misma. En cuanto a la ausencia de la publicidad pautada sobre sus obras, el gobernante indicó que la medida se aplicó con el fin de ser congruentes con la realidad nacional, que impedía distraer fondos que faltaban en los hospitales y servicios esenciales. Según se indicó, el documento en el que consta todo lo efectuado por el gobierno durante el año reciente será remitido a las diferentes bancadas para su análisis, debido a que consta de no menos de 225 páginas. Para DCATV informó Carlos Alonso.